En este 16 válvulas de hablarnos con Álvaro Fontes, primera vez aquí con este equipo, equipo portugués, ¿qué tal? Hasta el momento. Muy bien, muy bien. Una experiencia, tenía muchas ganas de correr en el campeonato portugués, ha sido una oportunidad y vamos a correr dos carreras juntos, también correremos la carrera de GT Open en Barcelona, final del campeonato de España y final del campeonato GT Open, y la verdad es que muy buen carro, unas sensaciones muy buenas, pero es un GT2, los GT3 aquí son muy potentes, Mercedes, Audis, y nosotros confiamos más en nuestro ritmo de carrera que poder luchar en calificación, pero estamos contentos, el coche va bien, no hemos tenido algún pequeño problemilla en los entrenamientos libres, pero ahora pensamos que va a ir todo correcto. Todavía iremos a hablar de este fin de semana, pero antes quería saber cómo ha sido toda la época de 2012 hasta el momento, tú estás en España, ¿cómo está a correr? Muy bien, tenemos suerte este año, estamos corriendo el campeonato español de GT con Autorlando en Porsche, GT3R, vamos primeros del campeonato y estoy muy contento, es un coche muy bueno, muy bueno, muy competitivo, hicimos la pole y ganamos en Alcañiz, hicimos podum en Valencia, porque teníamos algo de hándicap, pero llegamos a la última carrera de Jerez ahora en el día 14 y pensamos que podemos aspirar a ganar el título, así que muy contentos. Bien, ¿qué nos puedes decir de la diferencia entre estos campeonatos, campeonatos de España y el campeonato de Portugal? ¿Todavía ya puedes decir algo, hacer una comparación entre los dos campeonatos, dos países diferentes pero en la misma península? Sí, infelizmente tenemos dos campeonatos ibéricos y eso es un error, porque si son ibéricos deberíamos tener un solo campeonato para todos, creo que sería lo bueno porque tendríamos una grilla mucho más larga, sería más competitivo y sería mejor para todos. Yo no estoy contento, no estoy contento con esta situación y creo que para el año que viene he hablado con Paulo Ferreira y creo que en ciernes hay un campeonato que puede ser muy muy interesante para unir por fin a los dos campeonatos porque es absurdo que tengamos dos campeonatos separados. Yo quiero correr un solo campeonato, que haya carreras en Portugal que tienen magníficos circuitos y carreras en España que también tenemos buenos circuitos, eso es lo lógico. ¿Y es posible o no? ¿Qué te parece? Creo que sí, es mi ilusión también, yo creo que sí, mi opinión es que tiene que ser así, porque en esta época de crisis es la única forma de tener un campeonato competitivo y un buen campeonato y no tener dos campeonatos que nos faltan carros en un sitio y nos faltan carros en otro. Tienen que hacer un esfuerzo los organizadores o que haya un solo organizador o que hagan un esfuerzo los dos para poder tener un campeonato conjunto, eso sería lo mejor para todos. Bien, entonces ahora para terminar, de aquí, de este fin de semana, ¿qué tal te parece tu Ferrari de Equipa Rey? Sí, muy bien, gran equipo. ¿Fácil de arreglar todas las... Bueno, este es un GT2, los coches GT3 son más fáciles de conducir, están más avanzados, GT2 es un coche más puro, es un coche más que exige más al piloto, pero también las sensaciones son muy bonitas y pensamos sobre todo que además a lo largo de la carrera nuestro ritmo puede ser más constante, los GT3 al principio van a ser muy competitivos, después pensamos que van a degradar un poco más que nosotros y podemos en ese momento estar un poco con ellos. Pero tú tienes que hacer tus condiciones, pero Juan, Juan Figueredo, también tiene sus propias afinaciones, ¿no? ¿Cómo es alcanzar el intermedio de eso? Bueno, la verdad es que desde el principio hemos estado muy parejos en cuanto a tiempos, con lo cual parece que nuestro estilo de conducción es parecido, Juan es un gran piloto, muy fino, hemos estado viendo las telemetrías y somos muy parecidos y yo creo que podemos hacer una buena parella porque vamos muy equilibrados. El coche correcto, hablamos entre nosotros, estamos de acuerdo en casi todo. Muy bien. La última cuestión, tiene que ver con el equipo, ¿qué te parece de Rey? Fantástico, muy profesional, mi primera carrera aquí y muy profesional, un gran equipo, un equipo con muchas ganas de hacerlo bien y eso es muy importante. Yo además para GT Open voy a correr con Alessandro Perguidi y para mí es una opción también muy importante de destacar y estoy muy contento con el equipo. Ahora solo falta que nos salgan bien las cosas, que no tengamos pequeños, hemos tenido algún pequeño problema con el coche, pero parece que ya está todo solucionado. Muchas gracias y buena suerte. Gracias.